¡Joshua! ¡Junior Cruz! ¡Pito! ¡Blanco! ¡Lúcete! ¡No tengas pena aquí! ¡Sigue bailando así! ¡Rompe caderas! ¡Lúcete! ¡Suele la estrella aquí! ¡Sigue moviéndote así! ¡Malo arriba! ¡A tu manera! ¡Suscríbete a la moda! ¡Hola amigas! ¿Cómo están? Esta es su amiga Lucina Monroy y estoy ahorita en el show urbano en la 106.3 FM y pues estamos a live. Me pueden encontrar en las redes sociales tales como www.lucinamonroy.com y también me pueden encontrar en Facebook, en Youtube, en Twitter y bueno. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Chocolate y los invito a que sigan disfrutando del show Urbano Life 106.3. ¡De montro a montro! ¡Ya te dije! Hola mi nombre es Jaime Viñas, hago música tropical. Espero que les guste lo que hago. Búsquenme en las redes sociales como Jaime Vinas. Y un saludo muy fuerte a mis amigos del show Urbano Online 106.3 FM. ¡Hola mi gente! Les saluda Mala Fe. Un cordial saludo para los muchachos del show Urbano Life 106.3 FM. La gente que sabe de música, así que ya lo sabe. Mala Fe en la Casa. Dice así. ¿Cómo estamos mi gente? Aquí te presenta Dani El Pana presentando a 7 Records. Tú sabes, aquí apoyando al show Urbano Life, uno de los programas que más me ha apoyado. Y de verdad apoyando esto, uno de los programas en realidad que más apoya a los artistas y los ha llevado bien lejos. Así que sigan apoyando y por favor, unión, que necesitamos eso. Ya tú sabes. Una tequila, voy a seguir bebiendo. Y que la fiesta siga. Una cerveza. Una tequila, dice que a seguir bebiendo. Ey, aquí está yo el boss apoyando el show Urbano. Ya lo sabe, no te lo pierdas. ¡Vamos allá! Yo soy Teyel Extraordinario, estamos aquí apoyando al show Urbano Life 106.3. ¿Sabes mi gente? Tiene la estrella aquí, sigue moviéndote así. A tu manera. Hacia el amor. A tu manera. Supa mi gente, este es el Fede, directamente desde Panamá, apoyando el show Urbano. Ya lo saben, síganlo. Besame. A tu manera. A tu manera. A tu manera. A tu manera. Bóname. 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 A tu manera. Bueno, mi gente. Estamos aquí en el Festival Dominicano 2016. Parque Urbano Life 106.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. De verdad que gracias al show Urbano Life por el apoyo que nos ha dado. De verdad que los artistas y la forma como él diseñó la estrategia de los artistas, como lo pasó en un programa, de verdad que pareció un Casandra de la República o un premio a lo nuestro. De verdad que felicitaciones para MC Ivo y todo el equipo. Danilo, también Ingra, también Ingra Pérez. De verdad que para mí un placer. Así que sigan escuchando todos los miércoles. A partir de las 9 de la noche. El show Urbano Life por la 106.3 FM. Llévatelo. Ya tú sabes quiénes somos. Navi y Coba, el dúo versátil. Un saludo para el show Urbano Life. Los que están quedándose con todo. Y nosotros somos Navi y Coba. Hazme el amor, a tu manera, tócame, a tu manera, besame, a tu manera, caliéntame, a tu manera, caliéntame, a tu manera, caliéntame, a tu manera.